Posteriormente, siguiendo la misma ruta, caminando hacia el sur, Deban y entra corriendo al motel Nueva Castilla. Es captada por una cámara que se encuentra en el interior de un restaurante, que se encuentra afuera de servicio. Ahí están resaltadas dos visualizaciones. La primera, en ella se le ve caminando por enfrente de esa puerta. El ángulo de visión de esta cámara cubre esas dos puertas, la que fue resaltada en un momento y la que fue resaltada en un momento posterior. Pausa ahí, por favor. Es importante decirles que el ángulo de visión, repito, de esta cámara cubre esas dos puertas de cristal, una que tiene vista la carretera de Laredo. Regresa un poco, por favor, dos segundos. Ahí, ahí, gracias. Repito, el ángulo de visión cubre dos puertas de cristal, una tiene vista la carretera a Laredo, la otra va al jardín, la que se encuentra en la parte superior, casi a la izquierda. En esa área del jardín se encuentran la alberca y la cisterna, la cisterna en donde a la postre fue encontrada Débani. En esta puerta, la primera, se encuentra, se observa caminar, como ya lo dije, a Débani, caminando con dirección a la entrada al inmueble. No se observa en algún momento posterior que alguien la siga o la persiga. La caseta de cobro del estacionamiento se encuentra a 22, en la siguiente, adelante, por favor. Ahí podrán ver ustedes, ahí es el momento en que pasa. Continúa, ingresa al establecimiento. Esta cámara se encuentra en la caseta, esta cámara se encuentra en la entrada, perdón, del establecimiento. Ella continúa caminando, bordeando la estructura circular de este restaurante que se encuentra en estado de abandono o desuso, para luego ser visualizado en otro momento. Sería entonces el tercer momento. ¿Hay pausa, por favor? Esta cámara marca las 4.35. Es importante decirles que, de acuerdo a la dictaminación pericial que se ha hecho por especialistas de la Fiscalía, hay un desfase de dos minutos. Adelante, por favor. Ahí se observa. Se observa que se asoma al interior. Repite, por favor. Regresa, por favor. Para que vuelvan a ver la imagen. Ahí se ve cómo se acerca. A esta puerta, se asoma al interior del restaurante. El video está corriendo a esa velocidad que ustedes observan. En algún momento posterior se observa diversa persona. En todos estos minutos se estima que ella permanece ubicado en la unión de la barra limítrofe del restaurante. En algún momento con la estructura circular que compone el restaurante. Ya, hay una última imagen que se tiene... En el lugar ...visualización de alguna otra persona o algún otro objeto en ambas puertas, salvo allá en la de la derecha, los vehículos que transitan por el lugar. Por tanto, la última imagen conocida de Devani es aquella en la que se le observa caminando hacia la zona donde luego se sabe, se encuentra la cisterna. El objetivo de presentarles esta información es que verifique el público que hasta este momento no se ha detectado en los videos que se están presentando a ustedes. Otra persona visualizada luego del último momento e imagen de que se tiene visualizada a Devani. Estas imágenes subrayamos, repetimos, corresponden al día sábado 9 de abril de este año 2022. Listo. Gracias. Posteriormente, después de que se encuentra a Devani, dado a que había muerto, inmediatamente se ordenó que este asunto lo conociera la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, a cargo de la licenciada Griselda Núñez Espinoza, quien a partir de hoy la voy a designar como vocera oficial para este caso, ante todos los medios, con nosotros. Y, no sé, ¿quieres hablar algo, Griselda? Saludo a todos, sobre todo a la comunidad que hoy por hoy exige la información, la solicita y, por favor, el reconocimiento a don Mario y a su esposa compartirles que, bueno, esta encomienda que asigna el Fiscal General respecto a este caso y a todos los que tienen que ver con delitos cometidos contra las mujeres y, por supuesto, en los casos en los que haya la visión más extrema de violencia que es la pérdida de vida.